Este PNT que estamos tirando en el comienzo del segundo bloque aquí en Cosas de Serrano Radio Buenas noches, Diego Junqueira, mil gracias por venir Hola, buenas noches chicos, encantado de venir a tu programa Y bueno, esperemos tener un momento lindo y poder charlar un poco Lo primero que te tengo que consultar, obligado, y se lo avisé a Mariano Junqueira es Si a vos, hace tres meses atrás, te decían que Mariano iba a ser conductor de radio aquí en Tandil ¿Vos qué decías? No, puede ser, puede ser, todo puede ser con Mariano, siempre viene con algún proyecto nuevo Porque siempre sale con cosas... Siempre sale con cosas raras ¿Esto es raro? ¿Pero cómo te enteraste vos que ibas a ser conductor de radio? Decime, ¿en qué parte del mundo estabas? Sí, la verdad, estaba fuera seguro, esto me acuerdo, estaba fuera ¿Y quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Daniel? ¿Tu papá? Sí, 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 me lo dijeron, me lo dijeron mis viejos No, él no me dijo nada hasta que empezó con la radio Pero bueno, siempre le gustaron los desafíos, siempre hace de todo un poco Y bueno, ¿no? Por lo que pude escuchar ahora en la vuelta Los programas acá que hicieron Y la verdad que se los ven muy contentos y muy divertidos Che, te iba a consultar porque alguna vez te he escuchado en varias notas En televisión y también en Rai Me acuerdo cuando fuiste una vez al programa de Cacho Ali Un periodista amigo Te escuché muy bien a vos Y me acuerdo que te decía que tenés muy buena voz Y que te veía, si algún día te querés mandar a los medios Te veía tranquilamente a vos también muy bien como periodista ¿Te ves? ¿Te gustaría? Tenés un lado así... Y no me lo había puesto a pensar La verdad no sé, lo de la voz, uno siempre se escucha la voz Te lo han dicho Sí, me lo han dicho un par de veces Pero la verdad que yo me escucho la voz rara Creo que a muy poco les gusta la voz de uno Y bueno, la verdad que nunca me lo puse a pensar No creo tener el vocabulario como para poder hacer un programa Pero bueno, que yo por ahí no podría sonar Porque yo sí, dice Mariano Pero él es más caladura que yo Es más caladura De chiquito era más caladura, ¿no? Siempre, siempre Sí, ahora está más calmado Antes de hablar de tu parte tenística ¿Cómo era Mariano Junqueira tenista? Hay que preguntar, porque la gente también se pregunta ¿Él ha jugado en este momento? Me imagino que Dani lo habrá llevado Es en un compromiso Te puedo resumir todo en una hora ¿Cuál era el golpe fundamental de Mariano? ¿El mejor golpe de Mariano? No, no lo tenía tanto Víamos de diferente horario, la verdad Y no estaba como para quedarse mirarlo No daba, ¿no? Porque yo tengo una anécdota Y quiero que la cuentes vos De la vez que él se retira del tenis ¿Con qué excusa? ¿Con qué argumento? Por favor, contame la porque es mortal Bueno, se retiró El día que colgó la raqueta Mariano Es de julio a agosto Debe ser porque dijo Frío Volvió a casa y dijo Mamá, no quiero ir más a tenis Porque me duelen las manos por el frío Se resumió todas las carreras ¿Vos estabas teniendo o te la contaron esa? No, yo no me la acuerdo Me la contaron Genial, genial La verdad es increíble Nos sorprendes día a día ¿Qué edad tenías ahí Mariano? No sé Aproximadamente Chiquito Cinco años Cinco años Acosta de acá, María Jules Le mandamos un beso grande Mil gracias a toda la familia Junqueira Por estar acompañándonos Y quiero consultarte de tu actualidad ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Cuándo volvés a competir en Europa? ¿Donde sea? Volví la semana pasada Volví después de una gira de dos meses y medio Y bueno, paré dos semanas Ahora esta es la segunda semana Y ya el viernes estoy yéndome otra vez a Europa Para jugar por un mes ¿Y cuando parás en este caso? ¿Por qué? ¿Por algo que lo planteás con tu técnico? ¿Para prepararte para un torneo especial? ¿Por qué se debe este parate? Sí, no Paro en realidad como para poder descansar Y entrenar alguna cosa que esté haciendo falta Y también porque si no se hacen las giras muy largas Estos últimos dos meses y medio estuve jugando muchos torneos Jugué diez torneos Y bueno, también estuve viajando mucho Entonces eso más allá de los partidos Cansa mucho Hay diferentes climas, diferentes horarios Y bueno, eso también en cuanto al estrés de la cabeza Es un desgaste importante Y bueno, aparte cada vez hay más torneos A medida que van pasando los años va habiendo más torneos Entonces uno tiene que saber bien Una de las cosas importantes también de la carrera Es saber cuándo parar Cuándo tomarse descanso Cuándo poder apretar un poco más con los entrenamientos Y bueno, tratar de ir a los torneos La mayor cantidad de veces al 100% Como para poder tener chances Es muy largo ahora el año Antes terminaba antes Ahora estoy terminando a principios de diciembre Ahora por ejemplo tengo un mes de gira en Europa Después vuelvo una semana Y ya después arranco siete o ocho semanas acá en Sudamérica Entonces es desgastante Terminás jugando 33 torneos al año Que es una barbaridad Más la pretemporada Y algunas semanas que juguése entre medio de entrenamiento Así que es realmente duro Y más en tu caso Que por lo que tengo entendido yo Sos de los tenistas que más torneos compite al año ¿O no? Sí, sí, sí Estuve varias veces entre los primeros cinco jugadores De todo ATP que más juegan La verdad que hasta ahora Tuve la suerte de no tener No tener grandes problemas físicos Y bueno Siempre me caractericé por la resistencia del físico Y lo pude llevar ¿Y a jugar de jugo eso? Sí, sí A mí siempre me gustó mucho viajar Y jugar muchos torneos Para estar siempre ahí Y bueno Gracias a Dios no tuve grandes problemas Y pude siempre completar con el calendario que quería ¿Y este año Cómo se vino dando esta cadera Dentro de lo planeado? Sí Bueno, sí Pero uno quiere más ¿Ah, quiere más? Sí, sí Uno siempre quiere más Este año empecé jugando bien Con un buen nivel Pasé la cual ya en Buenos Aires En Acapulco Hice semifinales de varios torneos Cuarto de final La verdad que este año Los Challengers Es el nivel que jugué mayormente Están cada vez más duros Hay que recordar que yo ya tengo casi 30 Vienen chicos nuevos Que te corren todas Ya no te encantan Entonces se hace cada vez más difícil Vienen chicos nuevos Aparte este año noté que muchos Top 100 Están jugando Challengers Porque están dando buenos puntos Y muchos de los Top 100 bajan a jugar los torneos Entonces están realmente duros Más allá de que jugué a un nivel bueno No saqué los puntos que por ahí pretendía Pero bueno Ahora voy a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible Ya que el año pasado en esta fecha no jugué Y bueno Tratar de poder subir en el ranking Ahora que no defiendo nada Y si me va bien puedo subir rápido Y de acá a fin de año ¿Qué apuntás? Y también te consulto por la superficie Sé que tu fuerte es polvo de ladrillo ¿Lo basás un poco en eso? ¿Al calendario de acá en adelante? ¿O no? ¿Le vas a meterle todo un poco? No, no Voy a jugar todo polvo de ladrillo Más que nada Siempre fue el La superficie que más resultados saqué Si bien me gusta mucho jugar en las canchas rápidas Que no son tan rápidas Incluso a veces me gusta más que jugar en el polvo Pero bueno Siempre tuve más resultados en el polvo de ladrillo Y bueno Hay que tener en cuenta eso siempre para Primero porque es tu trabajo Y segundo para Tener mayor rendimiento posible Y bueno Después La idea es seguir jugando así Y bueno Los resultados Siempre vienen Los torneos en ATP La Arcilla se ha terminado en la temporada de Arcilla ¿Verdad? En ATP En ATP Sí En Pobradillo queda Queda uno Queda uno Que buscaré